Un coche que fue el récord de ventas aquí en España Aquí se vendió mucho Lo conseguí, estaba abandonado Lo conseguí Voy a casarme mucho, sin tapicería estaba hecho polvo Y poquito a poquito lo llevé a casa Había un amigo que me ayudaba bastante Y lo sacamos adelante y está como nuevo Gracias José Luis, un gusto tenerlo aquí Muchas gracias por recibirme temprano en la mañana De mucho calor Para mostrarnos esta belleza que tenemos aquí al lado A la gente fierrera les va a encantar Porque este auto en muchos sitios de otros países No ha estado presente Es un auto que aquí en España ha sido récord de ventas Cuéntame un poquito de esta criatura que tenemos aquí Se fabricó muchos años, por lo menos más de 10 a 12 años Y fue un coche muy famoso en su época Muy asequible a muchas personas Y fue un buen coche Y fue un coche que fue récord de ventas aquí en España Aquí se vendió mucho, sí Para que tengamos en cuenta Casualmente, este fin de semana La gente está disfrutando en el canal De un SINCA Un SINCA 1000 O sea que esta es la competencia directa del SINCA La competencia de esta Pero era un poquito superior al SINCA El SINCA era... Yo no sé Lo que pasa es que el del SINCA Hicieron muchas versiones Hicieron más versiones que de este Este se hizo esta Y la del TS Que era la superior El deportivo El deportivo Bien Cuénteme un poquito ¿Usted lo adquirió aquí en su pueblo? ¿O cómo José Luis? Lo conseguí Estaba abandonado Lo conseguí Por unos amigos Había que hacerle mucho Estaba de juguete De unos De los nietos del propietario Tenía el techo hundido Estaba sin Sin tamicería Estaba hecho polvo Y poquito a poquito Lo llevé a casa Había un amigo que me ayudaba bastante Y lo sacamos adelante Y está como nuevo Está hecho un pincel Sí, sí, está nuevo Está perfecto Recordemos la gente Más o menos La cilindrada Los caballos de fuerza Sí, esto tiene Era 900 1.000 1.000 1.000 centímetros cúbicos 1.000 centímetros cúbicos Sí La versión TS Creo que la deportiva Tenía 1.000 centímetros cúbicos Era un poquito más Era un poco más alta Y alrededor de unos Cuarenta y pico 50 caballos Sí, más o menos Pero este coche anda siempre bien Tenía el problema este Que decían que Bueno, decían No se iba mucho en las curvas Porque lleva el motor detrás Y eso le hacía Perder estabilidad Pero ha sido un buen coche Eso es una curiosidad Importante A mucha gente Muchos ferreros Que están allí Que igual no lo conocen Que todos estos coches Vienen con el motor detrás Exactamente ¿Y el tema de temperatura De eso, José Luis ¿Algún problema? Este coche no tenía nunca O sea, este motor no tenía nunca De hecho venía de fábrica Sin marcador de temperatura Luego se lo adaptaba Este no lo solvamos adaptar Así que era Porque no ha tenido Problemas de temperatura Este coche No Fue de los primeros Que empezó a salir Que no se calentaban Como otros Bien O sea que Usted lo consiguió Prácticamente Digamos En un estado Bastante lamentable Y lo tuve que hacer nuevo Lo tuve que prácticamente Hacer nuevo Cuando intenté Arrancarlo Que me costó arrancarlo Al meterle la velocidad Me quedé con la palanca De cambios en la mano Porque Tenía el juguete De los nietos Y se ve que los chicos Hacían Y de tanto dale dale Se partió la palanca Hubo que Hacerle Hay bilgarías En fin Así que Me costó No me refiero a decir Que me costó dinero Me costó Sacrificio Esfuerzo El tema del motor ¿Cómo estaba en ese entonces? El motor sí estaba bien El motor lo habían Lo habían reparado Un poquito antes de pararlo O sea Porque el mecánico Que lo reparó O sea que Lo vio Dice Si ese coche Lo hice yo el motor Hace muy poco tiempo Y no han andado No han andado con él Y efectivamente El motor sí estaba bien El motor no le hizo Prácticamente nada Nada O sea que bueno Fue reconstruir Lo que sea Chapa El interior Sin sacarle Los bollos Que tenía La pintura Tenía incluso Algunos óxidos Se los tuvieron que limpiar Pintarlo En el color suyo De origen Y la tapicería Busqué lo más parecido A la tapicería Que llevaba Me lo tapizó Un amigo Que es tapicero Que esto se le da bien Me lo dejó muy bien Me lo tapizó Un coche más Y lo hace bien Y está fenomenal ¿De qué año es? ¿Cuántos kilómetros tiene? El año 71 Y kilómetros tendrá Como ciento y pocos mil No tendrá mucho más ¿Y lo suele usar? Porque de hecho Nos hemos encontrado En alguna concentración De coches Digamos ¿A usted le gusta Andar por la zona? Lo uso Pero tampoco le ando mucho Porque tengo alguno más Algún que otro más Que ya iremos mostrando Los ferreros Van a estar encantados De ver las cosas que tienen Le suelo hacer Máximo 500 600 kilómetros al año No hago más Por eso Porque voy sacando Unos y otros Y no ando mucho más Pero bueno Soy feliz con eso Claro Porque estas joyas Hay que pasearlas De vez en cuando Hay que tenerlas En ritmo Activos Para que Sí, lo único Es que tiene que estar activa Esto Tiene que estar En condiciones Para salir En cualquier momento Tanto de batería Como de mecánica Como de seguro Y todas estas cosas Y de V Eso tiene que estar Al día No puede salir Así como así Y así está El coche está Perfectamente bien Para ir donde queramos Con él Bueno, perfecto Bueno, José Luis Le agradezco muchísimo La gente de Ferrer Va a estar muy encantada De conocer su Renault 8 Lo vamos a estar Mostrando más en detalle Ha sido un placer La gente de Ferrer Bueno, 3, 2, 1 José Luis Nuevamente muchas gracias Estamos aquí grabándole Para la gente de Ferrer Que vea El interior del coche Su andar En estas pequeñas carreteritas Que vamos hacia su pueblo Bueno, cuéntenos un poquito Qué es lo que tiene el instrumental Qué es lo que marca allí Es de lo más Elemental, ¿no? Elemental, sí Tiene el velocímetro Sí Se marca la velocidad La gasolina Y los kilómetros Nada más Y no marca más Y luego lleva un chibatillo verde Para cuando es intermitente Ajá, poco más, ¿no? Sí, poco más No le ha agregado El marcador de temperatura No, 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 nada Está... O sea que está muy confiado Con el tema de temperatura del coche No, de hecho, bueno Y es que cuando tenía unos pocos años menos El coche que tenía Era uno como este Ajá Y sé cómo funcionan estos coches Yo he ido a Madrid en pleno verano Subiendo la cuesta a Perales Como era entonces Y no... Cuénteme cómo era en esa época Ir a Madrid Pues terminando la cuesta a Perales Casi en tercera Y... Estos coches no se calentaban Este que hace por ahí en medio Bueno, vamos viendo Hay gente parada Pero bueno Esto también es parte del día a día Están viendo El mapa como antes Pues es de gracia Que me da el mapa Para ver las carreteras La gente puede ver El interior Es muy cómodo, ¿no? Uno puede ir con los pies muy estirados Lo que tiene es Los pedales Muy juntos No, muy juntos Torcidos No están en frente Están un poquito desviados De origen De origen del coche No que se me haya torcido a mí No, no, claro Hay que ir allí Un poco apretado con los pedales Luego tenemos La radio de toda la vida No hay FM Cuando se puso la radio No había FM todavía Y bueno Y nada más La calefacción Un poco más Y la calefacción, sí Aire, por supuesto Aire, por supuesto El de la ventanilla El de la ventanilla Que es muy bueno ¿No? Cuando cae está ahora Todavía es bueno La ventanilla que es bueno La ventanilla que es bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 1965 Renault amplió su participación en el accionario de la compañía pasando de un 15% a un 49,9%, renombrándose la compañía Fasa Renault. Y en 1976 recibió la autorización para convertirse en el accionista principal de dicha empresa. El Renault 8 es un automóvil del segmento D producido por la fábrica francesa Renault durante la década de 1960. Y en España producido hasta el año 1976. En España en el Renault 8 en sus distintas versiones se produjeron 266.331 unidades. Y más de 2 millones de unidades producidas a nivel mundial con un gran éxito en ventas para este modelo. Se le realiza el encargo en 1960 a Félix Charbonneux para que diseñe el auto que finalmente ve la luz en el año 1962. El Renault 8 es un producto que continúa con el concepto técnico de todo atrás. Con el motor longitudinal colgado tras el transeje formado por la caja de cambios y el diferencial. Su simplicidad técnica le confirma una robustez mecánica notable. La dirección empleaba ya un mecanismo de cremallera en lugar del tornello sin fin de su competencia. Y los frenos recurrieron a un novedoso esquema de discos en las cuatro ruedas. Que en las unidades fabricadas por FASA en España fue un concepto mixto con frenos a discos en los delanteros y tambores en los traseros. Siendo el primer vehículo fabricado en España que salía al mercado con dicha característica. Otra novedad importante fue la incorporación de neumáticos radiales. A lo largo de su vida sufrió distintos cambios que no alteraron básicamente su forma de fisonomía. Pero si sus cualidades mecánicas. Se incorpora un motor de 1108 centímetros cúbicos. Lo que le confiere un carácter deportivo. Donde nace la versión TS. Análoga al S francés. Con dicha versión se empezó la promoción de jóvenes pilotos en la competición a través de la Copa Renault. Sobre todo en lo que es los campeonatos de rally. En cuanto a la historia de Renault en España. En el año 1950 la compañía francesa busca un socio industrial. Encuentra en Manuel Jiménez Alfaro. Un interesado en promover la producción. Por lo cual se firma un acuerdo. El 12 de febrero del 51 se firma un contrato de sesión de licencias con la marca francesa. Para poder producir el Renault 4CV. Y durante los meses siguientes se realizan las gestiones para la futura fábrica en Valladolid. Y poco más, ¿no? La comodidad de entrada. Los asientos nada más que se reclaman un poquito y nada más. Y poco más. Con la familia, cuénteme, en esa época era cómodo para viajar con sus hijos y demás. Bueno, correctivamente. Ha cambiado tanto las cosas. Era lo que teníamos. Como te digo, yo he ido con 20 años. 18, 20 años he ido a Madrid. Con un coche como este. Pues a las 2 de la tarde y no me he muerto. Yo venía y ahora vas con ella acondicionado y te vienes quejando. ¡Qué calor! ¿Qué en la fuente? Y no ha pasado nada. Es así la vida. El andar muy suave, muy tranquilo. Claro. Los volantes grandes porque hay que hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Para dar el giro, ¿no? No, este tampoco es muy pesado. Este coche no es muy pesado. No, este va bien. El volante se mueve bien, ¿no? Es muy pesado. No tiene ni una asustida ni nada de esto, pero se mueve bien. Bueno, de paso vamos aprovechando a la gente ferrera y mostrarles las pequeñas calles de la localidad para que se disfrutan de estos coches conduciendo también. En la calle principal, esta es la calle Mayor. ¿Qué tal? Así que la gente lo puede ver también aquí en la cámara. La que baja a la iglesia. Bueno, le agradezco muchísimo. Y a la gente que nos está viendo, Los Ferreros, por supuesto mucha gente en España y en otros países ha visto este coche, que nos deje aquí en los comentarios sus recuerdos, lo que sabe de este coche, cosas que nos pueden aportar. Bueno, estaremos gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por tu visita y ha sido una mañana agradable estar contigo y bueno, pues hasta cuando quieras. Repetiremos. Tengo alguno más para enseñarte. No digamos cuáles, pero ya repetiremos. No digamos cuáles, pero cuando tú quieras repetimos. Repetimos seguramente, así que la gente de Ferreros lo va a estar viendo en el canal. Bueno, nada más. Gracias a todos. Aquí en los comentarios, déjenle el like al video y al amigo José Luis también que nos ha permitido conocer a ustedes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.